Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Bueno, el señor Víctor Bravo está con nosotros, como siempre titular de Segur Plus a esta hora. Víctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por estar, como siempre. Víctor, habíamos quedado en charlar algo que tiene que ver con la seguridad en el campo. Uno plantea sistemas de seguridad en la ciudad, pero dice, bueno, ¿y en el campo qué alternativas hay? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, Claudio, tal cual vos lo decís, el delito en el campo es también habitual. Nosotros hace años que estamos trabajando con la parte rural y hoy las tecnologías nos han ayudado mucho en lo que hace la posibilidad de conexión con fibra óptica o con los protocolos IP, que es la internet. Por lo tanto, hoy podemos llegar con sistemas de comunicación, con sistemas de alarma y con equipamiento de CCTV, control de accesos y cercos energizados para brindar soluciones a todo lo que hace a depósitos, herramientas, la parte de silos, silos bolsa, en fin, todas las medidas que el campo está necesitando, tanto en la parte urbana como en la parte urbana. Inclusive hay asentamientos que están cerca de los lugares rurales, los propietarios quieren ver sus casas en la zona rural a partir de las alarmas, a partir de un teléfono, cuando las casas o las propiedades están solas, que las pueda haber personal que trabajan con ellos, ingresar, en fin, las posibilidades en el campo, inclusive con telemetría, son muy amplias y hoy se pueden realizar exactamente igual que la ciudad, atento, las conexiones lo permitan para cada caso. Correcto, y hay que tener en cuenta que, bueno, muchas veces estamos hablando de, por ejemplo, galpones que tienen una inversión muy grande, no solamente en maquinaria, sino también en productos o fitosanitarios, fertilizantes, todo esto se lo puede proteger tal cual como en la ciudad hoy en día. Sí, Rodolfo, y aparte es muy amplio, realmente los sistemas permiten estas vastas zonas para tener un control en tiempo real, es algo que hacemos hincapié, el tema de que ya las cámaras se pueden ver en tiempo real, con distintas alternativas de accesos y verificación de eventos, lo que minimizan el riesgo y bajan sustancialmente las posibles pérdidas que, como bien vos decís, en los campos, depósitos, fertilizantes, son costosas para los titulares de los campos. Correcto, estamos hablando con Víctor Bravo, titular de SegurPlus. Víctor, el tema de la seguridad es, por cierto, muy amplia y habíamos dicho nosotros aquí la semana pasada que, bueno, la gente se sume con mensajes, con preguntas y en ese marco una señora nos contaba que había recibido el llamado de un supuesto banco, pidiéndole algunos datos que en el marco de la cuarentena se le iba a hacer un depósito, supongo que tiene que ver con el IFE, estos 10.000 pesos que recibe mucha gente. Bueno, no se los dio, pero de alguna manera quería alertar y consultar también, bueno, esto es fundamentalmente seguridad, Víctor. No sé si llegó a escucharme la pregunta. Ahí nos ha perdido el retorno. ¿Usted nos escucha, Víctor, ahora? Sí, yo los escucho bien ahora, sí, Claudio. Le preguntaba sobre un mensaje que habíamos recibido de una señora, recibió un supuesto mensaje de un banco, un llamado, pidiéndole datos para hacerle un depósito. ¿Qué se puede decir al respecto en cuanto a la seguridad, obviamente? Claudio, mirá, en estos tiempos de pandemia, el anonimato a partir de un teléfono permite continuar con los delitos. Yo lo que diría, en primer caso, es que nuestros adultos, nuestros abuelos, tengan siempre a mano el teléfono de un familiar, para que al recibir este tipo de llamadas, mantengan la calma, tomen nota de qué es lo que le están solicitando, tengan muy presente que, esto, como cuento del tío, pueden ser llamados para cambios de billete, cambios en un corralito, pueden ser llamados de ANSES. Todo aquello que, como dicen, están pescando, se hacen más de 150, 200 llamados antes de dar con una persona que pueda ingresar a esta estafa, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con premios, mucho cuidado con brindar información, tener que los chicos estén preparados y que haya una rutina en la casa de que nadie brinde información ni permitan la salida de datos, por esto se nutren los delincuentes a lo fin de hacer luego estas llamadas. Y siempre, siempre, llamar a un familiar y, si es posible, hacer la constatación de esta llamada con la entidad bancaria y, si fuera necesario, también acudir a policía, ¿no? Correcto. Estamos conversando con Víctor Bravo de SegurPlus. Consultas que nos han llegado en las últimas horas. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para evitar en los cajeros automáticos el robo de datos? Entiendo que esto hace referencia al robo de datos de tarjetas. Bueno, básicamente, ¿cuál sería la recomendación en este sentido? Bueno, Rodolfo, siempre hay que tener precaución con los cajeros. Los cajeros hay que tratar de buscar los más iluminados, que estén en las partes céntricas de la ciudad, ver que haya gente y también ir un poquito preparado para que sea rápido y no tener que contar el dinero ahí, tener memorizada la clave. Sobre todo, no permitir que alguna persona nos trate de asistir. Tratar de no permitirlo. Si es una persona mayor, ir acompañado de un familiar. Siempre, en caso ya que estemos frente al cajero, si hay algún tipo de traba con la tarjeta, retirémosla después de hacer cancel. Mirar si hay algún tipo de inconveniente en la ranura de ingreso. Seguir únicamente lo que nos dice el cajero. No sería nada extraño que peguen placas para indicar que varias veces se cargue la clave. Esto es un delito lamentablemente muy común, que se llama phishing, donde se arman artilugios en ingresos de boca de tarjeta y en la parte de cajero, donde nos hacen seguir una rutina para tener nuestros datos. Cualquier tipo de situación, como fuese que la tarjeta se traba, se retiene, hay que inmediatamente bloquear la tarjeta, siempre mirar en nuestros documentos que la tarjeta no haya sido cambiada, hacer también el aviso a la entidad y también a policía. En caso que podamos tener, ir con dinero importante, que corremos el riesgo de una salidera, se sugiere nunca tomar el primer taxi y siempre ir al cajero con una rutina preestablecida, con los ojos bien abiertos, tanto en visores como en pantalla, como en ranuras de inserción de tarjeta. Bien, interesante. Víctor, la verdad que es muy claro, y bueno, invitamos a aquellos que quieran comunicarse con nosotros para hacer preguntas para el próximo lunes, para la próxima comunicación suya, bueno, los invitamos a comunicarse al número de siempre, Rodolfo. Exactamente, 2494062800, bueno, iremos seleccionando de todas las preguntas que lleguen para ir de a poco pasándoselas a Víctor Bravo. Víctor, muchas gracias como siempre. Permitime, Claudio, simplemente comentar que ya están abiertas nuestras puertas, en nuestras oficinas, que ya estamos en base al protocolo, estamos atendiendo, estamos atendiendo al público, atendiendo información y que hoy estamos, que la gente sepa que es un pedido recurrente, que estamos haciendo mantenimiento de cámaras, de CCTV, que muchas veces la gente compra este equipo y no tiene una continuidad de postventa, nosotros lo hacemos, lo brindamos, así como también nos estamos encontrando que hay algunos problemas con los equipos de alarma y nosotros hacemos mantenimiento y damos continuidad a estos servicios. Les agradezco a los dos. Por favor, eso que acaba de decir es muy importante porque a veces una cámara se apaga, no se sabe por qué, es una cámara necesaria, o se ensucian, digamos, y cuando vamos a buscar un evento que haya ocurrido, nos encontramos que está lleno de telas de araña y justo esa cámara no podemos visualizar lo que registró. A eso se refiere, ¿no? Es muy común que ocurra esto, que nos olvidemos y nos damos cuenta cuando en realidad ocurrió un evento. Sí, Claudio, vos lo explicaste muy bien. La idea de las cámaras es que muchas veces se instalan y no tienen un servicio. La gente nos consulta si nosotros brindamos ese servicio de limpieza, puesta en función, programación de los sistemas de cámaras, y pasa lo mismo con los sistemas de alarma que no tienen monitoreo y es viable dar este servicio. Y de a poquito se va levantando esta cuarentena y tenemos que estar preparados para cualquier contingencia. Queda claro. Víctor, gracias. Ahora en el final van todos los datos para ubicarlos, recordando que ya está abierta la oficina también de la calle Arana. Gracias, Víctor. Hasta el lunes que viene. Muy amable. Muchas gracias, Claudio y Rodolfo, que sigan muy bien. Gracias, igualmente. Víctor Bravo, si ustedes quieren comunicarse, huir ahora, porque ya, bueno, ya tiene horarios de apertura física la oficina. Exactamente. Acá van todos los datos para ubicarlo a Víctor y a la gente de Segur Plus. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!